Quiero que vengas sonriente a mi jardín En él encontrarás el fruto de mi alma No podrás pensar que el mundo no sirve para nada Y solo entenderás, solo entenderás Que seguimos sonriendo en el ir y venir De las palabras de preocupación pierden En el ir y venir, en el verde jardín Podrás pensar que el mundo no sirve para nada Y solo entenderás que seguimos sonriendo En el ir y venir, de las palabras de preocupación pierden En el ir y venir, en el verde jardín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!